Leo, agosto 2022. He dejado un ritual especial para que lo hagas el día de tu cumpleaños. En el primer comentario te voy a dejar el link donde lo explico absolutamente todo y además te digo qué te espera en este nuevo año de vida. No te quedes sin verlo, Leo. Es importante que lo hagas. Empecemos con tus iniciales para agosto. Podrán coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti durante el mes de agosto 2022. Te han dado varias iniciales, las dejaré absolutamente todas. Probablemente signifiquen algo para ti. Consejo en el amor de mis angelitos. ¿Qué dicen mis ángeles para Leo? ¿Cuál es el consejito que ellos me le quieren dar a las personitas de Leo? A través de este tarot, a través de esta lectura de cartas, Leo. Agosto. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. Eres uno de los signos zodiacales más intuitivos que existe. Puedes percibir la maldad sin ni siquiera haber llegado aún a tu vida. Puedes percibir las vibras y las energías de las personas de manera instantánea. Por lo tanto, signo de Leo, tienes que tener mucho cuidado con las banderas rojas. Al inicio, cuando conoces a una persona en la parte sentimental, es como si te mostraran un tráiler energético de quién es esa persona y qué es lo que hará contigo, qué es lo que pasará. En este caso, debes estar muy, muy atento o atenta porque te estarán avisando si es que esta persona conviene o no conviene. En agosto, observo a Leo depurando gente. Es decir, observa un círculo social súper cerrado donde yo te veo realmente descartando ciertas personas de tu vida. Te alejarás de muchísimas personas y aceptarás a unas nuevas más leales. Leo, veo bastante, bastante selectivo la parte sentimental tuya en agosto. ¿Ok? Como quien dice, no hablarás con cualquiera ni saldrás con cualquiera. Típico del signo de Leo. Consejo general para este mes de agosto, ¿cómo es que debes recibir lo que te dicen mis ángeles? Esas de báculos, cosas nuevas, completamente nuevas, un periodo de tu vida nuevo, lleno de trabajo, sí, porque tendrás mucho trabajo, lleno de proyectos a largo plazo que se darán muy bien y sobre todo de trabajo arduo, ¿listo? El haz de báculos también habla mucho acerca de los nuevos comienzos, de las partes pasionales y me habla de una persona que entra a tu vida con un propósito importante. Características de esta persona. Es una persona alta, de tez delgada quizás, ¿listo? El consejo, debes vestirte de un color rojo o dorado para recibir el mes de agosto, pues esto te dará mucha abundancia, amor, pasión y fuerza, que eres lo que tú representas, Leo. Representas fuerza. Ay, me están diciendo que te dé un consejito por acá. Aquí está. Actitud, Leo. Todo en agosto será cuestión de actitud. Mi Padre Celestial te dice, la actitud positiva, Leo, te traerá positivismo. Vale todo lo que pienses y hagas, hazlo con buena actitud. Desarrollo de la lectura. Agosto, ¿qué le espera a Leo en agosto? Bueno, suma sacerdotisa. Hay un trabajo a través de redes sociales o quizás a través de un medio de internet, el cual te puede dar muy buenos frutos. Te veo estudiando mucho y enfocado muchísimo en un proyecto, en algo grande que tú quieres lograr. Repito, agosto será un mes de proyectos. Será un mes donde Leo pondrá a volar su imaginación y colocará todas sus fuerzas y su empeño para hacer algo del cual va a sacar frutos más adelante. La suma sacerdotisa también representa los ojos puestos en ti. En agosto, todas las personas estarán muy pendientes de ti. Te van a espiar, husmear a través de redes sociales. Te buscarán. Sienten la ausencia tuya, Leo. Hay alguien que siente tu ausencia y estará detrás de ti persiguiéndote, husmeándote, visualizando todo lo que tú haces o dejas de hacer. Agosto, vendrán muchos pretendientes y personajes nuevos. No observo a nadie del pasado. Incluso yo podría decir que el pasado pisado. Observo gente nueva. Es como si fuera un cambio drástico en tu vida sentimental, porque se venía anunciando para ustedes que estarían con alguien que ya conocían. Y para este momento es como si el destino hubiera cambiado drásticamente. Por eso es que yo te invito a que te hagas ese ritual que dejo, porque ese ritual representa muchísimo en energías y recupera y hace que vengan cosas mejores. ¿Listo? El caballero de copas significa a una persona que estará muy al tanto de ti, que estará pendiente. Es una persona que está interesado o interesada en lograr algo contigo. El 4 de Báculos habla de estabilidad económica y laboral, que es lo que siempre has pedido y lo que siempre has necesitado. Y dice que agosto lo será. 6 de Báculos habla de viajes. Probablemente que tengas viaje este mes de agosto. El 6 de Báculos habla que no será fácil el camino, pero que realmente valdrá la pena. Me dice que sigas hacia adelante, no importan los obstáculos, que la fe es lo último que se debe perder, signo de Leo. Quien tiene fe logra materializarlo porque cree que va a ocurrir y como la mente tiene poder, ocurrirá. Mi Padre Celestial siempre ha escuchado tus súplicas, Leo. Eres consentido y consentida de mi Padre Celestial de Los Ángeles. Energéticamente eres muy, muy, muy activo. Por lo tanto, lo que tú veas o proyectes a futuro lo tendrás, te lo aseguro. Lo que debes sí es cuidar tu energía con rituales todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como te van a estar visualizando, viéndote mucho, persiguiéndote mucho, esa energía toda esa la absorbes. Por eso, te invito a que en agosto procures no vestir de color negro. Repito, Leo, en agosto trata de no vestir de color negro, porque cuando vistes de color negro, absorbes la energía. Cuando vistes de color blanco, repeles la energía, la espantas, la quitas. Entonces, no vestir casi de negro. ¿Ok? Energía en el amor, cuatro de copas. Veo que rechazaste a alguien hace unos días o hace un tiempo o le vas a rechazar. Observo que quizás observas algo en esta persona que no te agrada y le rechazas. Es como si le dijeras, no, no quiero nada, no quiero esto, no quiero lo otro. Leo, veo que estás priorizando mucho tu paz mental, tu tranquilidad. Te veo también pensando mucho y cambiando la manera de ser. Tú estás cambiando tu personalidad sin darte cuenta. Estás siendo más selectivo, te estás priorizando tú mismo y tienes una meta y vas hacia ella. Tienes un propósito y harás todo lo posible para llegar hasta allá. Ocho de espadas. Habrá cierto bloqueo con una persona específica con la que tú quieres que algo ocurra y habrá un bloqueo. Dicho bloqueo puede ser energético o de distancia. Sin embargo, este bloqueo puede ser derribado con un ritual sencillo. Así que será simplemente de ponerle actitud y ayuditas extras. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie. Me encanta ver esta carta para ustedes porque significa que ya cambiaste de parecer. Significa que ahorita mismo te estás priorizando, que estás más relajado, más chilling, más tranqui. El cuatro de espadas también representa que estás priorizando tanto, tanto tu energía sentimental que ahorita mismo el destino se está acoplando hacia ti para darte cosas positivas. La reina de Báculos eres tú representado en una carta del tarot. Y esto que me dice la reina de Báculos es una persona a la cual todo el mundo quiere alardear. Todo el mundo quiere estar con esta persona, todo el mundo quiere estar en su entorno. Es un mes donde los leones y las leonas estarán conociendo personajes nuevos. Las personas se van a ir acercando a ti. Incluso gente que tú habías visto antes y en algún momento pensaste, wow, me gustaría conectar con dicha persona, pues estarás conectando con dicha persona. Veo como un reconocimiento público hacia ti, como si las personas de tu entorno empezaran a reconocerte, empezaran a tratar contigo. En especial los que no hablan y salen con nadie, preveo a una persona, a un caballero de tez ancha, alto. Es una persona de ojos claros o cabellos claros del elemento tierra. Probablemente, no tiene que ser, pero sí puede ser. Listo. Y para los caballeros se prevé a una mujer de un cuerpo muy bonito, Leo, sí, con una sensualidad bastante alta y sobre todo es una persona, una mujer que tiene dinero, ¿ok? Son las personas que preveo para agosto. ¿Listo? Los que están saliendo con alguien en este momento no vale la pena manipular ni tratar de que la situación se dé como tú quieres, Leo. Las banderas rojas son señales que te están avisando qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Simplemente deja que fluya la energía, que fluya la conexión. Listo. Nada hay que forzarlo aquí. Las cosas se irán dando poco a poco y en ese destino inmediato, en el mes de agosto, está que tú y esa persona compartan juntos. Así que nada más es cuestión de tiempo. Tiempo al tiempo, mi león. Me encanta. Me agrada esa persona para ti, ¿sabes? Me gusta. Porque va a esforzarse por darte lo mejor. Me encanta. Me encanta. Parejas. Hay que hablar. No hay que tener miedo a decir las cosas. Y cuando yo hablo, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque las palabras hieren. ¿Listo? Un golpe sana. Yo golpeo algo sana. Pero las palabras se quedan allí. ¿Listo? Entonces yo te pido, por favor, si no de Leo, pensar antes de hablar. Tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces en cuanto a tu pareja. El paje de báculos representa invitaciones, revivir la llama del amor, conectar los detalles. Que no se pierda esa parte especial del noviazgo o de la pareja. ¿Listo? El ermitaño representa a una persona pensativa, pensando mucho si continuar o no en una conexión. Hay algo aquí en agosto que va a ocurrir, que va a hacer cuestionar a una persona si debe continuar en esa relación o debe soltar esa relación. Consejo. El amor. Cuando hay amor, todo es posible. Por lo tanto, yo les invito a las parejas a tener un reconcilio. Exces. Santa muerte. Cambio drástico. Alguien que tú creíste haber muerto ya para ti, resucita. Y está todo el tiempo pendiente de ti. ¿Listo? Pretende un nuevo ciclo, una nueva oportunidad contigo en agosto. Porque cree que aún tú sientes cosas por él o por ella. Porque parece que a él o a ella se le revivió todo. Parece que en agosto habrá justicia contigo y esa persona votará la baba por ti. ¿Conviene o no conviene? No es positivo. El 5 de Bacro representa conflicto y me dice que no es para nada positivo, pero que realmente serás tú quien debe tomar la decisión. El destino mismo te estará mandando señales de qué es correcto y qué no es correcto. En agosto eres tú el dueño y dueña de tu destino. Tú mismo lo escribirás. Tú misma lo escribirás. Por eso te invito. Piensa antes de. ¿Listo? Respondo a tu pregunta con sí y con no. Elige una de estas cartas que observas sobre la mesa. Y listo. Te estaré dando tu respuesta. Pregúntame lo que quieras. Opción número 1 es un sí. Opción número 2 es un sí, pero con complicaciones. Opción número 3 es un no, es la carta del ataque, la pelea, el conflicto. Si te gustó esta lectura, dale like, suscríbete, comenta. Estarás respondiendo tus comentarios acerca del ritual. Leo, te quiero mucho. Dios te bendice. Chao, chao.